En una impresionante interpretación de piezas de Mozart y otros clásicos, jóvenes salvadoreños integrantes de la Orquesta Sinfónica y el Coro del Polígono Don Bosco rompieron el protocolo del concierto en el Kennedy Center de Washington, al realizar varios movimientos sincronizados con sus instrumentos y sin faltar la interpretación del carbonero como parte de la identidad salvadoreña. La preparación para alcanzar este satisfactorio resultado fue dura, ya que durante las últimas semanas la orquesta tuvo ensayos de casi siete horas al día, además de lograr el apoyo de instituciones gubernamentales y comerciales. Estos jóvenes son parte del proyecto de prevención de violencia a través de actividades musicales y culturales que promovió el presbítero José María Morataya, conocido como el Padre Pepe. El coro y la orquesta realizan una gira artística del 26 de abril al 1 de mayo y se presentarán además en la Embajada de El Salvador en Washington, en el Banco Mundial, en el K-School, entre otros. Para Noticias 11, Laura Burgos.